y el día de ayer conocimos ya a quienes serán los integrantes del cabildo de Tlaltizapán, tome nota usted, ya luego de la sesión que se llevó a cabo desde el domingo precisamente en el INPEPAC, ya tenemos quienes serán los integrantes, los regidores del nuevo ayuntamiento, va a quedar como sigue, como presidente, ya sabe usted, el candidato de la coalición Juntos por Morelos, este que se salió del guión y ganó Tlaltizapán, Juntos por Morelos es PRD, PSD, y bueno, ganó Alfredo Domínguez Mandujano, mejor conocido como el Cuananis, y va con Norma Angélica Montoya Luna en la sindicalía, los regidores son los siguientes, tome nota, Cristian Emanuel Gutiérrez González del PRI, Félix Baena Ríos de Movimiento Ciudadano, Francisco Cortés Nava del PSD, Brenda Escobar Padilla de Morena, y José Luis Flores Salgado del Partido Humanista, vea usted, coló una regiduría, el Partido Humanista, así quedaron las cosas en el ayuntamiento de Tlaltizapán, ya listos, se alistan, se preparan para tomar posesión de sus cargos, pero esto será hasta el próximo primero de enero del próximo año.